Con el torneo de Copa como su última gran oportunidad para enderezar el camino de este semestre en el equipo de Monterrey y preparar de la mejor forma el partido del miércoles contra Juárez en la semifinal de vuelta de la Copa MX. Ahora dividen a dos grupos en el plantel, el primero con jugadores como Miguel Ayun, Nicolás Sánchez, César Montes, Matías Craneviter, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Rogelio Furemori, Aki Loba, estando en la cancha uno con trabajos de definición, de pases, de conexiones, mientras el resto de jugadores, incluyendo la gran camada de futbolistas de las Fuerzas Básicas, estuvieron en la cancha dos esta mañana con una práctica de interescuadras. No se ha definido una alineación como tal, pero da a entender que aquellos que estuvieron en la uno son los que serían considerados por el técnico Antonio Mohamed. Aparte, también mencionar que están obligados a utilizar a dos menores, en ese caso serían, a falta obviamente de cómo se trabaje el día de mañana acá en el barrial, Jonathan González y Daniel Parra, aquellos que se perfilen para tener esa actividad. Aparte, bien podría ser Luis Cárdenas, el guardameta, como lo ha sido a lo largo de toda esta campaña. Para más información del campamento de Rayados, en el cual Leonel Vangioni, Maxi Mesa y Vincent Jansen ya hacen futbol, pero continúan con su proceso de recuperación, los invito a que estén pendientes de 11diario.com y de sus redes sociales para más información.